Me siento como un árbol que ha sido arrancado violentamente de la tierra y ha quedado con sus raíces al aire La única forma de volver a ser árbol, florecer y dar frutos es nuevamente echar raíces Música Cambia lo superficial, cambia también lo profundo cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 cambia Cambia la planta y se viste de verde en la primavera Cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo, cambia 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 Ahora soy otra vez, un árbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!